Saludamos a los amigos que nos mandan sus videos y sus saludos desde diferentes puntos del país. Halcón Martínez desde la banda Santiago del Estero. Dúo González Ramos, dúo de Chamamé, entrerrianos, viven en Arrecife y nos mandaron este video. Carlos Sequeira, santiagueño, nos manda este video desde su casa. Y Mariano Pampero Escobar, samba para tu adiós, desde Santiago del Estero. Se muere el sol y entre sus brazos se apagan las calles de la ciudad. Y yo ando, gorrión herido, sombra de tu sombra sin destino. Y estos son algunos de los artistas que se comunican con nosotros y llegan al país a través de la pantalla de Argentinísima Satelital. Y duele saber que extraño tu amor, yo no sé por qué si ya me dijiste adiós.